¡Más Gronin! ¡Más Gronin! ¡Más Gronin! ¡Vamos, Teguetín! En el estadio municipal de La Vintana se juega All Green vs All Glorias. Creo que el primer partido que juegan entre ellos, habían jugado antes, un partido de una historia, jugaron antes como colegio, eso sí, colegio inglés, contra el Green Learning School. Y vamos a ver qué va el partido, peleando la Copa de Plata. Macronic presente, con lluvia, truene, contra viento y marea, con el apoyo de Francisca Contreras en el paraguas. Muerte de frío. ¡Más Gronin! ¡Más Gronin! ¡Gracias! 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 Cosa que basa solamente en el rugby chileno, hay dos líneas Así que Están marcando Como una educación física Con conito Miren, no, no, ahí poniendo conito Miren, no, no, ahí poniendo conito ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustó por ti Si no estás bien ¡Gracias! 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 Te llamaba mal, entonces, y ahora te estás llamando Sí, suena mal ¡Gracias! 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 Todo listo Todo dispuesto Pelotito en la mano Ovalada en la mano Cuando son las 16 horas con 3 minutos Cuando son las 16 horas con 3 minutos Paseremos ¡Gracias! ¡Gracias! Empieza el partido ¡Gol! Una patada del O.A. No le agarra a primera instancia el receptor, avanza, gana Metro. Flota perdida, recupera el O.A. en la Jaime, pase. Agarra, 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 agarra. Gan Nemetro, se lo va. ¡Bien! 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 Arriba, pira, Camilo Otra despeje No paremos que se quede la mina sucia. ¿De ese lado? Sí, sí. ¿De esa segunda línea? 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 Vamos. Vamos, Iván. Dale. ¡Vamos, Iván! Ese es tu duelo. ¡Pá dentro, güéver! Segunda. Dos roteles. Abajo. Vamos, señores. Cuclillas. ¡Ven a partir! ¡Ven a partir! ¡Tomarse! ¡Taca! ¡Ven a partir! ¡Ven a partir! ¡Ven a partir! ¡Ven a partir! ¡Métale! 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 ¡Qué bueno! Power pass nuevamente. Tiene el scrum para el equipo que viste de verde. Tiró. ¡Métale! 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 ¡Bien! ¡Gracias! No conde, Old Green... Scrum para el O.a. Se levanta el 8. Dispone, la abre, trai, trai de loa, hace una ganada de metro impresionante del número 8. El trai parte por una muy buena acción de Martín Tizarro. El trai parte por una muy buena acción de Martín Tizarro. Para el equipo de la cuarta región. Tienen que sacarla de ahí, de aquí por abajo. Para el equipo de la cuarta región. Juego de patada entre los dos equipos. El trai parte por una muy buena acción de Martín Tizarro. Retrotrae el árbitro. El trai parte por una muy buena acción de Martín Tizarro. ¡ meteor 주ca! El penal, el penal. ¡Agárame, regáame, regáame. Agárame, regáame. ¡Arráname, regáame, regáame, regáame. Poli, deja de pasear la pelota, por favor, déjate, que estás solo, que haces la cabeza y vamos adelante, hijo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Puedes filtrar en la defensa del Green Un tag de positivo Empieza ganando el metro, se lo va solo defendiendo Métrala arriba, métrala arriba Métrala arriba, métrala arriba Bueno, tenía que traer una chaqueta a dos para la situación ¿Quién es el que está grabando? ¿Quién es el que está grabando? Lain para el Oa ¿Quién es el que está grabando? ¿Quién es el que está grabando? ¡Puedo! 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 Y... adentro 12-0 el marcador A favor del visitante A favor del visitante A favor del visitante Muy bueno Perón de Velázquez Sombrero ¡Qué bueno! Se la quitaron de las manos Como quien le roba un dulce a un niño Como tiene que ser Del once El win Chove esto Nuevamente he metido La jugada Número 13 del asque No hay conversión 17-0 Aquí está la corta ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sé si dura hasta el segundo tiempo! ¿Le ahí saltó? ¡Le ahí saltó! ¡Line para el All Ring! A León, a sus jugadores, el jugador de Old Green. ¡Está rota! ¡Está rota! ¡Gracias! 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 ¡Hooma! Sería de tiempo el Grant simbaco un jugador en el piso vení a atenderlo ese hombre ahí no era el placer palata pura filchera a 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 jugaba rapidito y el árbitro no lo deja 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 line para el el árbitro no lo deja y 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 el árbitro no lo deja Velasco y el árbitro no lo deja 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 el árbitro no lo deja y 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 el árbitro y el árbitro no lo deja 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 y el árbitro y el árbitro no lo deja y el árbitro